Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Es el rey de los cielos, es el rey de la paz Es el rey de la tierra, alabado y bendecido sea el nombre Y a mis pecados sin edad, Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la paz Es el rey de la tierra, es el rey de mi alma ya El que limpia mis pecados y me da la sanidad Jesucristo es rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza Aleluya, bienvenidos sean a este lugar, en este lugar se alaba y se glorifica el nombre de Dios porque su misericordia es para siempre y Él es bueno con nosotros bienvenidos sean los que están en esta noche aquí en este lugar las personas que por primera ocasión nos acompañan, Dios les bendiga gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos a este lugar aquí es casa de Dios y también puerta para ir al cielo antes de continuar vamos a decirle a Dios que Él venga y que Él nos bendiga en esta tarde para que lo que aquí cantemos, lo que aquí hablemos sea de mucha bendición para todas las personas que escuchan y así los corazones sean tocados para el Señor de modo que vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar fuertemente en Dios quizás alguno no sepa que es orar, orar significa la libre expresión del alma es decir hablarle a Dios con nuestro sentir, con nuestro sentimiento de lo íntimo de nuestro corazón expresárselo a Dios, eso es orar de modo que vamos a hacer esto en el nombre del Señor eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar te damos gracias en esta tarde aquí bajo este cielo que tú un día formaste gracias Señor porque en tu infinita misericordia nos permite estar presentes ya en este lugar gracias Señor, bendito seas para siempre te pedimos humildemente que tú vengas a estar con nosotros pues lo que vamos a cantar aquí es para ti Dios mío lo que se va a hablar aquí es de parte tuya esperamos la intervención tuya desde este inicio hasta la culminación de este servicio en todas las cosas para que así tu nombre sea altamente bendecido y glorificado mira Dios mío también en esta tarde la amenaza del tiempo pero esperamos en tu misericordia Señor ayúdanos Señor eterno mira Dios eterno con cuánta, con cuánta alegría, con cuánto gusto nos hemos reunido aquí Señor para expresarles a estas personas de lo, de lo que es tu misericordia y tu amor concédenos hacerlo Señor en el nombre de Jesucristo sabemos que tú eres bueno y que tú no nos das de acuerdo a nuestras obras sino de acuerdo a tu misericordia sabiendo que tú harás aún más de lo que te pedimos te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén tomen asiento en el nombre del Señor y demos la gloria a Cristo el Señor que está con nosotros en espíritu y en verdad porque estamos en el tiempo en el tiempo de alabar a Dios en nuestro México querido en nuestro país tan hermoso que aún tenemos libertad para expresarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y en esta tarde no es la excepción en este lugar y de modo que amigos y hermanos estamos en el tiempo de alabar y bendecir el nombre de Dios Aleluya alabar y bendecido sea el nombre de Dios y el tiempo de alabar y bendecido sea el nombre de Dios bendecido sea el nombre de Dios y bendecido sea el nombre de Dios y bendecida sea el nombre de Silencio y de incense pues la vida es muy longos Al morir en buracos, a la de todos, a Cristo, canten de gloria. Él ha vencido, pues ya ha recibido su nombre. Él ha vencido al mirar, es un gran conseguero. Él es Dios fuerte, es príncipe de mal. Alabado y bendecido sea en nombre de Dios. Y para siempre, aleluya. Y para siempre, aleluya. Y para siempre, aleluya. Al morir en buracos, a la de todos, a Cristo, canten de gloria. Él ha vencido, pues ya ha recibido su nombre. Él ha vencido, pues ya ha recibido su nombre. Él es Dios fuerte, es príncipe de mal. Desde que llegó Jesucristo al corazón nuestro, en nuestra vida no hay más que gratitud y alabanza para Dios. Porque grandes cosas son las que Dios hace en los corazones de los que le buscan. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, en nuestro corazón ocurre una obra tremenda, una obra grandiosa y que se puede ver en la vida del cristiano. Quizás en la vida suya, como en la vida nuestra, hay también, o había más bien, había aflicciones, angustias antes de conocer a Dios. Pero cuando conocimos a Jesucristo, nuestra vida fue totalmente diferente. En la vida del hombre sucede que a veces hay momentos muy difíciles, momentos de oscuridad. Pero ahora los que creemos en Dios, los que confiamos en Jesucristo, la Escritura nos ha enseñado que en la noche más oscura está ahí con nosotros la luz de Dios. Bendito sea nuestro Dios y sea así en nuestra vida, en nuestro corazón, que siempre con esa luz gloriosa y santa, brille nuestra vida, brille nuestro corazón, donde quiera que nos encontremos. Quiero ser nuestro Dios. Yo te exigiría la luz de ayer, como hacia mí, al pensar a dónde iría yo a terminar. Pero llegó que la paz, me consolo, por no sufrirás más, por decir sufrir que la paz te lo haga, Te acordaré, te cuidaré, y a tu lado siempre, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, te cuidaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, te cuidaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, te cuidaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, te cuidaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Te acordaré, y cuando debes de existir, a mi maldito yo te traeré. Un hijo de Dios, bendito sea nuestro Dios para siempre. A través de nuestro recorrido, por los diferentes lugares donde hemos ido, hemos encontrado diferentes ambientes, diferentes lugares, diferentes experiencias, a cada instante, a cada lugar, nunca, nunca se repite lo mismo en un lugar que en otro lugar. Siempre es diferente gente, diferentes paisajes, diferente ambiente, diferentes cosas. Y una de ellas es, una vez estuvimos allá por el norte de México, y allí hacía un calor tremendo, y también por el sur de México, y un calor también tremendo. En aquel lugar, nada más se apetece estar tomando pura agua. Pura agua es lo que quiere uno, tomar pura agua, no hay otra cosa que desee uno más que agua. Y así como en los lugares calientes, también en los lugares fríos, donde a veces se ve la nieve, gracias a Dios hemos ido, donde nos ha tocado unas heladas tremendas, y calores también tremendos, pero en todo ello el nombre de Dios se ha glorificado. Al estar con ustedes en esta ocasión, al estar aquí en México, aquí en Coyotepec, es una experiencia también diferente y hermosa. Yo creo que el estar ustedes aquí en esta noche, también es algo diferente y también bonito. Y qué hermoso es que estén con nosotros, y qué hermoso que estemos conviviendo en el amor de Dios, porque Cristo está aquí. Y la Escritura dice que cualquiera que tenga sed, venga y beba. Y cualquiera que beba del agua que Cristo da, no tendrá sed jamás. Porque esa agua que el Señor da a las gentes, es agua de vida eterna. ¿Aleluya? Alabados en el nombre de Dios para siempre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!